Esta es una clase de handball, de mini handball, que estamos dando desde la Subdirección de Deporte, de acá de la Municipalidad de la Costa. Las inscripciones están abiertas durante todo el año, siempre tratamos de que venga la mayor cantidad posible de gente, de chicos en este caso, son gratuitas y está a cargo, bueno, de un profesor, que soy yo en este caso, que bueno, le damos las actividades para todo aquel que quiera venir. Solamente tiene que venir, cualquier día están las chicas, que lo van a anotar, y después tiene que venir a participar. Es totalmente gratuito y está abierto a todas las personas, en este caso de 8 a 12 años, tantos nenas y nenes, que quieran venir a participar. Ahora estamos reiniciando, tanto nosotros como en el Polideportivo de la Escuela Nº 8, Mar de Ajo Norte, con la perfección Maximiliano Sposaro, y también de más edad, pero bueno, estamos arrancando con esto. Nosotros lo que queremos es que los nenes vengan, que se diviertan, vayan conociendo los principios del deporte de una forma recreativa. Estos son los primeros pasos, que después cada vez tienen más exigencias, pero en este momento lo que queremos es que la pasen bien, que se recreen, que conozcan el deporte, que es fundamental. Por ahí sobre todo con los varones, recae más sobre el fútbol o sobre otros deportes, y bueno, esta es una alternativa más a un deporte en el cual la van a pasar muy bien y les va a gustar. Estamos en el Polideportivo de San Bernardo, al lado de la Escuela 15, en los lunes y miércoles de 17 a 18 y 30, así que los esperamos.